En Kingdom Hearts 3 volvemos a encontrarnos con un juego de rol y acción en tiempo real en el que tendremos que recorrer diversos mundos inspirados en películas Disney mientras nos enfrentamos a todo tipo de enemigos en frenéticos y divertidísimos combates. Subimos de nivel, buscamos tesores y secretos, plataformeamos un poco y superamos una buena cantidad de minijuegos. Esta vez la historia comienza justo donde la dejó Kingdom Hearts Dream Drop Distance con Sora intentando recuperar sus poderes tras casi ser poseído por Xehanort durante su examen para convertirse en maestro de la llave espada. A partir de aquí se desarrolla un guión muy elaborado, bien llevado y con mucho ritmo que se encarga de cerrar la gran mayoría de tramas que la serie ha ido abriendo con el paso de los años mientras nos preparamos para la inevitable batalla final contra la auténtica organización XIII y Xehanort cuya conclusión nos ha parecido más que satisfactoria. En lo jugable tenemos una aventura que destaca principalmente por dos cosas su fantástico sistema de combate y la enorme variedad de situaciones que viviremos desde el principio hasta el final. Como en anteriores entregas, las batallas suponen uno de los principales pilares sobre los que se sustenta todo el juego y en nuestro camino tendremos que aniquilar a infinidad de enemigos para avanzar. La base es la misma de siempre, así que podremos realizar ágiles combos con nuestra llave espada, lanzar hechizos, esquivar, bloquear, utilizar objetos e incluso invocar aliados de otros mundos. La gran novedad aquí la tenemos en el nuevo funcionamiento de la propia llave espada, ya que ahora cuando peguemos varios golpes con ella, podremos transformarla para que adopte la forma de una nueva arma y adquiera nuevas habilidades que dependerán de la llave que estemos utilizando en ese momento. Otra novedad importante la tenemos en la inclusión de las atracciones, con las que podremos invocar una atracción típica de Disneyland para destrozar a nuestros enemigos con ellas mediante minijuegos. Además de todo esto, nuestros compañeros también solicitarán realizar utilísimos ataques en equipo, algo que ocurre de vez en cuando y de manera aleatoria. Como veis, combatir en Kingdom Hearts 3 es una experiencia divertida, ágil, frenética, dinámica, variada y espectacular como ella sola en la que los golpes, las magias, las transformaciones y nuestras habilidades especiales se dan lugar sin cesar. Quizá el único problema que hemos encontrado aquí sea lo increíblemente fácil que resulta de principio a fin. Tenemos tantas herramientas de combate y todas ellas tan devastadoras que arrasaremos allá por donde pasemos casi sin que nos demos cuenta incluso en su nivel de dificultad más alto. Pero probablemente la mejora más notable de todo Kingdom Hearts 3 frente a sus predecesores sea sin duda sus mundos Disney. Todos los defectos que sufrían en entregas anteriores han sido solucionados por completo en esta tercera parte, por lo que ahora tenemos mundos de un tamaño más que considerable que cuentan con un diseño muy interesante y vertical en el que se aprovecha con mucho acierto la habilidad de Sora para correr por las paredes y tienen una personalidad muy única y marcada. La narrativa en ellos también ha dado un salto de gigante gracias a unas impresionantes y cuidadísimas secuencias de vídeo que resultan casi indistinguibles de los films originales. También nos ha gustado muchísimo lo diferentes que son entre sí y lo variadísimos entretenidos que resultan a nivel jugable, ofreciéndonos una sorpresa tras otra a lo largo de toda la aventura. En total, tardaremos entre dos y tres horas en completar cada uno de ellos y la historia nos llevará entre 25 y 30 horas yendo al grano. Por supuesto, la nave Gumi regresa para amenizar nuestros viajes entre mundos, aunque ahora nos moveremos con total libertad por un enorme mapa repleto de secretos y librando batallas para mejorar y subir de nivel a nuestro vehículo. Como todo buen juego de rol que se prefiere serlo, Kingdom Hearts 3 incluye un buen número de tareas opcionales y secundarias que, irónicamente, nos han sabido a poco y no nos han resultado todo lo interesantes que nos hubiese gustado, ya que se basan, sobre todo, en recolectar materiales y en encontrar cofres del tesoro y portafortunas, unas marcas con la silueta de Mickey a las que tenemos que fotografiar. En lo que respecta a su apartado gráfico, tenemos un juego simplemente precioso que hace a Galadón un diseño artístico sensacional y de unos modelados y animaciones que son una auténtica pasada. Eso sí, los escenarios bajan un poco el listón y resultan un tanto irregulares, pero el nivel general es bien alto. Finalmente, la banda sonora nos deja con uno de los mejores trabajos de la legendaria Yoko Shimomura, donde nos encontraremos tanto con composiciones realizadas expresamente para la ocasión, como nuevas versiones de muchos temas clásicos que ahora suenan mejor que nunca. Los efectos de sonido mantienen el mismo nivel de calidad, y el doblaje, en inglés, cuenta con un reparto de auténtico lujo que nos deja con unas interpretaciones magistrales. Los textos, evidentemente, están en español. Resumiendo, Kingdom Hearts 3 es justo lo que esperábamos de él. Un juegazo repleto de virtudes con el que nos lo hemos pasado en grande de principio a fin. No dudéis en dar una oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos!